es autoservicio señor aquí sí como en el cómo es él viene de la opinión déjenme pero sí no nos puede explicar más al menos cómo es el sistema aquí como este cómo ve este sistema de autoservicio muy fácil la verdad es está muy fácil así yo te me explico y es una bendición mire por ejemplo tiene uno que poner aquí su membresía si es este yo por ejemplo pagué con tarjeta y es